aquí está la salida inmediatamente fría y gran primavera demostrando velocidad en el tercer puesto por el centro está buscando caminos melody está en el comando frío un cuerpo melody sal a buscar la gran primavera tercera después está correndo zar más atrás va corriendo allá bella y regia última ay los megan entran en los 700 y agua empuje la punta melo y abre un largo claro fría está segundo en el tercer puesto está avanzando gran primavera consar entran a los 525 melody en el comando cuerpo y medio fría segundo en el tercer puesto gran primavera estamos en lo derecho en la punta acá melody en el segundo puesto fría sal afuera gran primavera últimos 250 melody en el comando 3 en la buena fría en el segundo a 150 melody pegadita riel clara ventaja fría está en el segundo zar tercero 100 metros rumbo y firma la victoria melody melody la ganadora fría segundo después llega sar más atrás se mete ahí los megan después llega bella y regia y en el último gran primavera y y y y y y y y y